¡Gracias! ¡Tome el asiento! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Muy bien, tienen la oportunidad, señores míos, señoras mías, de opinar en este momento. Ok, pero yo veo una silla sola, ¿no? ¡Bien! ¿Quién es? ¡Bien! Exactamente, la persona que mandamos por las fotografías. Él empezó el programa, nos dio oportunidad en media hora de ir y regresar, y ya me dicen que estaba por acá. Él dice que tiene pruebas donde ella se ha tomado fotos. Así media desnuda. ¿Ok? No tiene nada. ¿Tú dices que no tiene nada? No. Ok. No creo que sea cierto. ¿Tú no piensas que sea cierto? Ok, por favor. ¡Que la traiga! ¡Que la traiga! ¡Que la traiga! ¡Que la traiga! Pásale, Steve. Aquí está, con el señor. Ok. Mira, Rosalí. ¿Llegiste fotografías? No, no encontré las fotografías, pero encontré este celular, que yo le tomé fotos en este celular. ¿El celular? ¿Puedo verlo? Sí, pues claro que no. Ok, tú dices que no. No. Él ha llegado con un celular. Bueno, es algo de prueba. ¿Qué larga distancia tienes? Ah, no es cierto. A ver. Ok, vamos a ver. Ah, momento, la voy a enseñar para ustedes. A ver si la podemos ver ahí. Ya la vi más o menos aquí. Mira, ahí está, una. ¿No se ve? A ver, vámonos con la otra. ¿La vieron o no la vieron? ¡No! Ok, ahí está. ¿Cómo? No soy. ¿No eres tú? No. Ok, ¿tú la conoces esa o no es ella? Sí es ella. Sí es. Ok, gracias, aquí está. Gracias por tu celular, aquí está. ¿Tú le tomaste esta fotografía a ella? Sí. Ese día, se ve honesto, viéndonos a los ojos. ¿Tuviste sexo, sí o no? No, no tuve. ¿No tuviste? No, no quise, ella me quería pagar para tener sexo. Para tener sexo. Súpido, por favor. Si, ella me quería pagar. Señora, tú de aquí la situación. Por favor. Sí, ve cómo es cierto lo que yo estaba diciendo. ¿Cómo le voy a pagar estas cosas? Eso es ahorita, eso es ahorita. Cuando está en mi casa, cuando está en mi casa, eso me dice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto daría yo por estar joven? y el abogado de la vida la experiencia que te apagó el día usted calla si usted la apagó a este idiota es lo que yo decía tú cállate la experiencia tú estás tú estás bien tú estás bien ¿sabes qué? esto aquí no más queda, amé como que esto fueras el único que hay ¿qué le tienes que decir a él que tomó fotografía a tu esposa? nunca más lo quiero ver a ver también te digo ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? si siempre a su mamá míralo, míralo ya te diste cuenta el hijo del mamá te diste cuenta que lo que yo decía era muy cierto que tú tienes que tener éxito y pensar en el futuro no, pues de que eso está mal y de que ese güey deberá de dejarla a ella porque está bien ¡Tudo! 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 ¡ Por favor, señor, dalo un poquito de agua aquí, que ella no se siente bien. Aquí está un poquito de agua, por favor. Tómale y te la ponemos acá. ¿Qué le tienes que decir a tu mamá? Hija, perdóname, perdóname. Que por los mitos no te voy a perdonar. Ok. ¿La perdonas a ella? Yo la voy a perdonar. ¿Señora Pia le perdona a su hija? Perdóname, mija. ¡Vaya! ¡No seas imbécil! ¡A eso le quieres! Yo no me he dado a este, me paso de lágrima. ¡Ay! ¡Ah! Cuidado. ¡Cidado! A mí tampoco te lo perdono. A mí tampoco te lo puedo hacer. Que me hagas hecho eso, eso. ¡Calma! No, hace que mamá se lo quede, es un hijo. ¡Perdóname! Yo te lo voy a perdonar. ¡Ay! Ok, tranquilos, tranquilos. Su hija parece que no le quiere perdonar. ¡Qué le va! ¡Qué le va! Perdóname, mija. No te lo voy a perdonar. No parece que se le puede hacer una hija. ¡Cid! 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 Usted dice que va a tener el hijo de este hombre, de su yerno. Tú también vas a tener el hijo. Sí. Entonces, dos hijos que nacen sin padre. ¡Qué barbaridad! Vamos contigo, le tomabas video porno a tu mujer cuando se bañaba y demás. Ya. Si no quiere, pues vos tenés que buscar en otro lado. Es que el dinero... ¿Tú qué le tienes que decir a él? ¡Qué es una estúpida! ¡Qué es una estúpida! ¡Me gustó esta persona, José Luis! ¿Y a la cuñada? ¿A la cuñada qué le tienes que decir? ¡Qué es una p... 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 No sé por qué no se da la ch... ¡Qué es una p... 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 Yo no vi nada, pero tampoco quiero ver. A ver, vamos acá contigo. ¿Qué pasó entonces con tu mujer? La verdad, José Luis, yo no quiero estar con ella, definitivamente. Yo no quiero estar con ella. ¿Tú estás dispuesta entonces a seguir en la vida y vas a ser estrella porno, aunque tu marido que te ama se oponga? Aunque se oponga, ¿quién se oponga? Ok. ¿Cuándo va a hacer la grabación? Cuando él ha decidido a José Luis. ¿Qué le quiere decir a tu público? Que se puede, que se puede, que se puede. ¡Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa! ¡Mucha ropa, mucha ropa! Yo no vi, yo no vi, yo no vi, yo no vi, yo no vi. Ok, estos son los secretos de familia que se han revelado el día de hoy. ¿Salieron a relucir el día de hoy aquí en el programa? ¡Gracias!